Mérida, 26 grados centígrados dólar, 19.33 dólar barra euro, 22 euros con 49 México, Notimex. Guión el Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 23.20 horas de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4.2, a 29 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. A través de su cuenta de Twitter, el sismológico nacional anotó, sismo magnitud 4.2, a 29 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca 05 barra 09 barra 18 23 2.22.07 lat 15.93 lon menos 95.26 pf 52 kilómetros. Vato top.